Este mundo gira muy deprisa Son tantas bendiciones recibidas Son tantas que hasta a veces ignoramos Que el Señor entre nosotros ha dejado Un día a un consolador de nuestro lado Así que yo te invito a que tú estés atento A su fuego, a su amor, a su poder Y no dejar que la rutina apague su llama en tu ser Que no se apague la llama del Espíritu Santo Que no se apague la llama del Espíritu Santo Que no se apague la llama del Espíritu Santo Que no se apague la llama del Espíritu Santo Deja que fluya en tu cuerpo, llene de gozo tu vida Deja que rompa cadenas, quita tus vicios y dudas Siente su amor suave brisa Y deja que pinte en tu cara Una enorme sonrisa Así que yo te invito a que tú estés atento A su fuego, a su fuego, a su amor, a su poder Y no dejar que la rutina apague su llama en tu ser Que no se apague la llama del Espíritu Santo Que no se apague la llama del Espíritu Santo Que no se apague la llama del Espíritu Santo Que no se apague la llama del Espíritu Santo Deja que fluya en tu cuerpo, llene de gozo tu vida Deja que rompa cadenas, quita tus vicios y dudas Siente su amor suave brisa Y deja que pinte tu cara Una enorme sonrisa